Su risa es algo sospechosa, no hay que entender que ya no ha habido nada. No, es que me da risa, le digo yo ayer, hermano Pablo, ¿dónde vas a estar? Le invito a un almuerzo. Vaya, me dije hoy, me engañó. No, en serio, para hoy, doña Sandra, dice que tenía un almuerzo preparado y fue para Tolula a comprar las cosas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que nosotros también tendríamos que estar aquí hoy. ¿Qué le parece este proyecto, doña Sandra? Pero guárdalo para mañana. Pues me siente bien contenta también porque es una alegría de la persona, ¿verdad? No sé cómo siente la persona, ¿verdad? Pregúntele, ¿viste? A ver cómo siente la persona, porque para mí es una gran bendición como que cuando comienza. Comenzó el mío, ¿verdad? Y hoy llegó una maestra porque me dice, ¿estoy bien bonito con permiso? Me dijo, entró para adentro. Pase adelante, me dijo, voy a ver su baño, pero como yo, gracias a Dios, tengo limpio toda mi casa, entró en el baño, ¿qué chulo está su baño, mijo? A mí me gusta estar así, me dijo. Y dijo, este, pues me dijo, ay Dios, me dijo, ese gran pedacito era la chiquitilla, me dijo, y mira, gran casa se hizo, me dijo, se asusta. Creo que se abarcó todo el lotecito. Ahí sí no dejaron nada porque como usted dice, se abarcó todo. Sí, bien bonito está, me dijo. Y nosotros pensábamos que somos maestros, bien pequeñitos, el pedacito, y mira la gran casa y el gran baño le hicieron, me dijo. Es una alegría, le digo. No, en realidad el baño ahí quedó grande, bien espacioso. Pero nunca se vio ni un caldo de gallina ahí, eso es lo que me preocupa. Esta es la última, todavía se vale. Pero todavía se vale, aunque no lleguen ahí, pero los voy a llamar para echar a los caldo de gallina. Sí, oí, no les creo yo. No hubo ese chale cuando estuve ahí trabajando. Y hoy ya lo fuimos. No es un broma, ni a Sandra siempre nos invitó a comer ahí. Pero no hay limón por eso. Sí, pues todo estuvo muy bien, la pasamos muy bien. Fue bastante tiempo que estuvimos ahí. No están en esa zona, Lesslie. Una vez se vieron más o menos para mí. Bueno, el cielo está bien despejado. Está bien despejado. Está bien despejado. Está bien despejado. Y aquí tenemos pues más terrenitos disponibles. Para, no sabemos el día de mañana hayan más necesidades. Si alguien quiera donar un lotecito. Pues aquí hay una disponibilidad para las personas que no tengan donde. Donde tener la dicha de poder descansar en top. Pues acá. Está ya. Lo que se está haciendo. Este Chane ya. 3.20. Feliz es que Chane ya firmó contrato. Y hoy por 5 años. ¿Qué dijo la línea vos? Ah, imagino que entre los dos hay que pensarlo. No, pues sí. Vamos a trabajar después. ¿Cómo le va a hacer así? Hoy vamos a ir a hablar. ¿Cómo le vamos a hacer? Si la voy a dejar yo. Como que ahí sí tienen, pero sí no tienen. O la mandan a traer. La traer la voy a dejar yo. Es mejor. Hay que enganchar una. Una Juanita. Una Juanita. Si. Es el Blen de Osorio. Como con dos mil que te sale, se engancha una moto nueva. Si. Y te quedas despacio pagándola. Si. Es más, ella misma la puede pagar con lo que va a ganar. Se puede. Si. Para que un día diga. Lo logré. Tengo mi moto. Una día cansada. Gana ir a jalarla. Si. Es lo que yo te decía. Vos vas a regresar cansada. A veces sin ganas, pero... Está lloviendo también. Es muy bien. Es cierto. Ahí vamos a ver cómo le hace. A ver si pasa. A ver si pasa. Bueno, hasta aquí va a llegar la pared. Si. Ahora que vaya. 3, 20, 15, 3, 35. Aquí va a llegar. Así que vamos a abarcar. Solo va a quedar como 5 metros de terreno aquí atrás. Pero ahí no se puede hacer nada porque... Se la gusta en el invierno. Y todo esto va a abarcar hasta el frente. Suficiente, ¿no? Cabe bien. Si. Bueno, este terreno está más grande que el terreno del suyo. Ah, si. Aunque el suyo tiene 6 por... Catorce. Catorce. Ajá. Y este tiene 8 por 16. Ah, si. Si. Para eso lo que sobra es para... Si puede. Este pedazo. Ajá. Si. Así que goña Sandra es... Está contenta, eh? Ah. Está contenta. Ajá. Está el fondo abierto. Todo lo chapear. También había como Montenacia ahí. Bueno, ahí había... No, ahí por donde ellos anduvieron grabando ese día. Qué bonito, mire, te alfieras, mano. Ahí, mire. Pero había ahí. Ahí había... Flor de muerto. Flor de muerto. Y el palcancer y todo. Y ahora fumigaron. Todo lo contigo ahí. Ana, tené una pasilla con Leny. 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 Venís acá esto, mire. Pa' en cuesta. En cuesta. Por que ese hay en cupón. En cuesta. Puedes sacar alguna pala. Ah. Porque está muy cerca de aquí. Es una... Una... En que más? Para sacar eso. Una bolsa. Sí, una bolsa. Sí, una bolsa. Yo no sabía que usted había vivido anteriormente aquí. ¿Mandes? No sabía que usted había vivido aquí. Eh, le conté yo al principio. Sí, por eso, pero yo no sabía. Yo vivía ahí arriba. Ahí tenía. Pero como el muchacho no se ponía las pilas, me tocó que irme de aquí. Como es que vivía, más bien yo lo mantenía. ¿Esta quemado? Sí. Y aparte de que yo lo mantenía enojar, porque yo salía a vender ropa, salía a vender zapatos. ¿La celada? ¿Eh? ¿La celada? Sí, mira cómo era. No te mantienes en la casa, que no sé qué. Pero y él no daba gasto. ¿Pero por qué? ¿No trabajaba o trabajaba y se lo malgastaba? Él ganaba 1.200 a la semana. Era un regador. ¿Cuánto me daba a mí? 250 a la semana. Ay, se quedaba con la mayor parte. La mayor parte lo agarraba él. Yo le decía a los papás, porque eso fue la culpa de que el papá lo amañó a que no me diera gasto. Y aún, ya estando nosotros viviendo aquí, el papá me mandaba víveres, porque yo le decía, mire, es que él no me dio gasto. El papá de él y mi mamá me ayudaban con comida o cosas así. Ay, pero cuando vi que era de... ¿Cómo que más se hinchaba él? Ahí no da. Entonces el deber que no. Ahí ponían sus patotas. En la cama o en la mesa, ahí cruzando. Mi mamá me decía, no te da cólera de ver a tu marido así. ¿Hasta qué? Hablamos, va definitivamente que no se puede ir más. Que desde ahí, pues lo vine a encontrar con una mujer aquí en la casa. No, hombre. En la propia casa. En la propia casa. Yo me fui a vender ese día, pero yo había olvidado... Yo no me acuerdo si fue el teléfono o qué. O lo hizo a propósito, que usted lo quería controlar. Pues algo así. Y me fui. O sea que usted ya más o menos como que tenía ya... Sospechaba, porque la mujer con la que me lo hizo, pues este... Era muy amable conmigo. Esto es para los niños, o ya da de comida para nosotros. ¿En serio? Ajá. Y fue la... Y ya yo empecé a ver mensajes, donde la mujer le decía, yo me siento mal de hacerle esto a Madeline. Y eran primos. Ah, claro. Entonces, ahí ya... Dije yo, no se lo estoy dando gasto yo y lo estoy manteniendo y todavía haciendo sus cosas. Ah, pues, en fin, ¿qué dice usted? Me fui, solo que como ya me... ya lo había dejado una vez. Y él traía una y otra y otra mujer a la casa. No, pero el día que usted regresó. Ese día que yo regresé. Ahí acabó todo. Ahí terminó. Pues, yo no le hice nada, va, simplemente le dije, bueno, yo me voy, usted mira qué hace. En el que salió, yo salí, va, y él salió. A los dos días, yo vine a desarmar la casa. ¿No dejó nada? No. Yo vine a desarmar la casa. Después, él me dijo, el terreno es mío. Yo se lo voy a vender. Todavía le di mil quinientos yo por ese terreno a él. Pero, lamentablemente, me llegó una necesidad bastante fuerte. Yo le tuve que vender el terreno a mi hermana. Así fue como terminé que se me deshice de ahí, pues, pero fue por una gran necesidad, no es porque yo haya querido. ¿Qué fue? En ese tiempo, por malos entendidos, pues, yo caí presa. Malos entendidos. Malos entendidos, porque ahí sí fue un malentendido que... ¿Y cuánto tiempo? No, no fue mucho tiempo. Por eso fue que yo le vendí el terreno a mi hermana para salir bajo fianza y todo. Se arregló, porque pagué mil quinientos de fianza. ¿Pero que estaba metida en algo o qué? ¿Por qué la metieron presa? Porque como yo no tenía dinero, o no tenía gastos, entonces, yo estaba alquilando. Como ya no tenía aquí la casa, estaba alquilando. Y ese día, yo me fui a ayudarle a una señora a vender en la cervecería. Y yo no sabía que era prohibido por estar en pandemia. No sabía que era prohibido vender licor en ese tiempo. Ah, en el 2019 fue entonces. Ajá. ¿Y usted estaba ahí vendiendo? Ajá, yo estaba vendiendo como si nada. Y la señora no me dijo que era prohibido. ¿La dueña? La dueña. Y ese día hasta la dueña cayó presa y yo. Ay, pues. Y la señora al final no me ayudó para salir. ¿Cuándo ella salió y usted se cuidó? O sea, ni ella salió porque a ella le costó también, yo, tardamos que como más de 24 horas ahí, pero, en el ratito, mi hermana fue la que me depositó a mí el dinero y... Y después usted tuvo que devolverlo, o sea, ya con el terreno. Exacto. Sí, pues, ya le entendió. O sea, que usted por estar trabajando y ganarse ahí, porque la ley tenía que comer, buscar la forma como. Ajá, sí. Lo que usted no se percató que en pandemia estaba prohibido. Exacto. Y usted estaba vendiendo cuando le cayó la poli. Ajá. No fue por nada. Yo pensé que era un delito que usted... No. Fue por eso. Por eso dijo que fue un malentendido, pues, porque yo la verdad no sabía. Yo no sabía que era prohibido en ese día, ¿va? Oiga, mi asamble, usted que tiene tiendito, yo no voy a estar vendiendo ahí. En caso, cuando digan toque de queda, sí. ¿Cerrar todo? En serio. Y a David le pasó, salió a dar las vueltas a veces y... Solo a caer a mano la poli. Ya lloraba. Pablo, ayúdeme. Y sí, se logró rescatar allá en el punto, pero tuvo que pagarse algo. Da igual conmigo, es todo lo que pasó. Mil quinientos. Ah, ya estuvimos a minutos que me trasladaran a Mazate. Ahí sí era así o peor. Ajá. Yo le tuve que rogar a mi hermana, le dije yo, mirá, haceme el favor. Le dije, yo sé que también se cuesta, le dije, pero prezame. Y si no te pudiera pagar efectivo, pues todo no, es al terreno, le dije. Sí, así fue. Ajá. Barato lo dio. No, porque todavía al final me estuvo dando de quinientos en quinientos, me dio como... Al final me dio como cinco mil. Ah, qué bueno. Pero sí, ya no le pude conseguir yo la cantidad, ya no la pude conseguir. Entonces me tocó. No le gustó el dinero. Pues. Ajá. Por eso fue que a mí me tocó deshacerme de este terreno, no es porque yo ahí me he querido. Ajá.